Muy buenas amigas de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Paper Mario de Dramitín. Hemos vuelto a via Toad, después de estar en el esparaíso. Tenemos que enfrentarnos hacia el rumbo hacia la última serpentina, la serpentina verde. Pero antes quiero hacer alguna cosa que me queda por aquí pendiente y vamos a aprovechar un descansito en el viaje para completar algo que nos queda aquí y que siempre me tiene pendiente. Es ese... Oh, no puedo. ¿Lo agarras o qué? Es este... un bomba de papel maché que lo tengo aquí arriba desde el principio de la historia. Y que me quema. Me quema verlo ahí encima del tejado ese. Y algún cofre más, alguna cosa más que hay por ahí pendiente. Vale, ahora sí. Quitamos el sello de Olly aquí. Eso es, esta escalera. Aquí hay un cofre. No quiero recordar. También lo vamos a coger. Ahí está la cabaña. Este es el miniatura número 13. Tenemos que ver cuánto este solo nos queda. Vale. Este es el puente, muy bien. Y ahora vamos a ponerse... un bomba en papel maché. Y ya nos ponemos rumbo a... un bomba en papel maché. Me queda 8. Te va quedando por 2. A coger. Da igual a que me quite. Tampoco vamos sobre la debida, ¿no? Mira... Un olfiti. No te voy a aburrir con detalles pero toma notas. Soy olfiti. Y sí, estaba dentro de esa bomba. No te puedes hacer una idea de lo mal que has estado ahí dentro. En fin, es igual coge esto y trata de olvidar mi traumática experiencia. Vale. Un trofeo también. Tesoro número 6 de monedas. Tampoco es un regalo muy espectacular. Solo es un simple gratija. Al fin y al cabo esta mansión se construye con las ganancias del mercado de confeti. Es un negocio muy lucrativo. Ven a verme cuando quieras y te venderé confeti de la mejor calidad. Jamás he destirado. ¿No notas, Mario? Está calmo. Es como si ya no hubiese monstruos gigantes intentando comernos a nosotros y a los edificios. Pues sí. Al fin hemos librado de ese último Goomba. Eh... La ciudad. Vea toda. Vamos a dar un último vistazo. Esto no lo han reparado. No pueden repararlo. Vamos a comprar también botas y martillos para terminar con lo que nos queda. Mario, soy Toad. Te salvaste frente al Templo de la Tierra. No seas tímido. Voy a abrir la tienda solo por ti. Voy a comprar también esos objetos. No he comprado objetos de estos hasta ahora. Eso es que te ayuda antes de los combates. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mario! ¡Oh! ¡Oh! Ha pasado. Tendremos que denunciar al Toad para abrir la tienda porque ya me ha salido dos veces. Solo espero que no haya falta en la tercera. Tendremos al cien por cien por cien vía Toad también de agujeros reparados. Un momento baratos con los accesorios. Venga. Eh... Pandelita potenciadora. Aumenta el poder ofensivo de los aliados en combate. Espíritu de confeti. Viene de recoger confeti desde más lejos. Vale. Lo compramos. También vamos a comprar. No sé. No sé si tendremos ahora ya algún aliado. Un momento. Bobby ya no va a volver. El... El profesor no sé si volverá. Reloj te da mucho más tiempo. Inicio combate. Tenemos dinero de sobra. Vamos a comprar todo lo... Lo mejor. Y luego ya veremos. A ver que... Cómo funciona. Caparazón de... Caparazón de plata. Aumenta bastante tus puntos de combate. Vale. También. Vamos a ver amigos. Finales. Me va bien. Recordemos que ese cielo me hizo un poco... La púa. Caparazón de plata. A ver si es de bronce todo. Reloj que tengo el de oro. Pero el caparazón de plata no. Vale. mía caño. Mira. Venga. Venga. Pues ya está servido. Te voy a activarlos, ¿no? Vale. Accesorios, esto ya me duró un asalto solo, ¿cómo va? Bueno, voy a la tienda, vamos a grabar, vamos a la tienda, descansamos en ese banco que está ahí justo, o no, este es el taller de profesor este. A tope, 355, aquí está la tienda. Luego cuando tengamos todo completado, pues a lo mejor hacemos un vídeo repasando lo que nos puede faltar. Espérate, te voy a mirar si tengo la tarjeta activada, la tarjeta de descuentos. Bueno, pues bien, vamos a comprar. Vamos a comprar un martilitio de estos, brillante. No se puede poner una cantidad de los que quiero comprar. Voy a comprar otro, como 5 voy a llevarme, tengo 4, vale, pues uno más. 5, luego vamos a comprar vida extra también. Se me deja comprar uno, vale, champiñones, los de 6 champiñones. ¿Vale? La seta brillante, el champiñón brillante no lo venden en el pack. Voy a comprar un radiante y dos brillantes. Tengo dos, por todos más. Ahora vamos con los martillos, tenemos el martilitio. Este es arrojadizo, o sea, si tengo el otro ya está. Voy a comprar este también. ¿Viste cuántas tengo? Tengo 3. Voy a llevar como 5 también. Son pocos 5 por eso. Bueno, 6. Vamos a por las botas. Tengo una. Ha estado de la pasta aquí, eh. Todo para afrontar el final del juego. No creo que le quede mucho, ¿no? O sea, me da una serpentina y no sé de qué más. Vale. Bueno, yo creo que estamos servidos. Tarjeta de socio trata al canto. Joder, tiene que estar la tarjeta de oro que me ha gastado ya. Vamos a activar la tarjeta, ¿vale? Antes de irnos. Ah, me la he puesto. Vale. Aquí está la de bronce y me la he puesto la de plata. Vamos a grabar. Y nos vamos a esa última tubería. Ey, ¿y esto qué? ¿Qué? ¿Qué hay aquí oculto? Por aquí no he venido. Ah. Muy bien. ¿Cuánto ha echado el castillo? Otro tesoro. Perfecto. No me lo esperaba ahí, pero bueno. Es bueno. Bueno, trofeo. Buenas noticias Mario. Me ha llegado alguno de tus trofeos. Campeón del cuadrilátero. Me costó un montón el cuadrilátero. La verdad. Cada trofeo se ha metido a un tratamiento especial con saliva del que lo deja reluciente por ser expuesto a la sala de trofeos. En saliva. Qué guarro, ¿no? Sobre las técnicas de lustre con saliva prefiero no darte más detalles. Vamos a saludar al museo. Llevo un recuento escrupuloso de los trofeos que abriremos. Si quieres completar la colección, todavía hay que conseguir 14 más. ¿14 trofeos más? ¿Solo? O pues no. ¿14 trofeos solo? Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Era la 6? La 6 no era, ¿no? No. Es la 5. Despisto. ¿La 5? La 6 todavía tiene el precinto. Y aquí estamos, es el paraíso. Vale, pues vamos a afrontar ese final de... Es una maqueta del super marino, de lo más real. Maqueta super marino, de eso nada. Esto es una réplica del Spamarino, un submarino que lleva a nuestros huéspedes de pros al directo del monte. De hecho podríamos contaros con muchas más cosas acerca de él. ¿Os interesa ver su historia? No. A la borde. No, no me interesa, gracias. Adiós. Tenemos esa cartilla que nos han dado fuente de la publicación ideal contra rotos y rasgaduras. Aquí hay un sello. Aquí podéis sellar la tarjeta de nuestra promoción para bañistas empedernidos. Reuniendo los sellos de todas las fuentes os llevaréis un premio super especial. Sí que parece caliente, será una de las fuentes termales. No lo parece, ¿verdad? ¿Estás muy caliente? ¿Eres muy caliente que no me gustaría acercarme mi propio caparazón? ¿Eres uno de los secuaces de Bowser? Es todo un detalle por tu parte que os deja venir a descansar aquí ¿Cómo se llama la tarjeta? Mira madre, si es el vapor que sale del agua, yo diría que fuésemos a ver Pero ya lo he visto Es que no se que te voy a hacer aquí Ah, vale, relajarme Que al interés, te has metido en un golpe sin pensártelo dos veces Y además parece que estás bien, más bien diría yo ¿Qué crees que pasará conmigo? En general está algo terminado, que hablo en musty y empapada En fin, sólo hay una manera de comprobarlo, que nervios Relájate el vídeo Nos lo merecemos Esto es indescriptible Déjame que lo disfrute un poco ¿Vale? Ay, qué gustito Ya no entiendo lo que quiere decir esto de renovar cuerpo y mente Lo siento Mario, ahora lo único que me importa son las fuentes termales y nada más Qué envidia Vale, ponemos el sello Eso es Vamos a ver la siguiente Hay un... Madre mía, un mártir legendario Este no lo venden Esto no nos hacía falta No sé si se rompen, la verdad que todavía no se me ha roto Tengo dos Supongo que sí, que si te da más de uno ya se va a romper Bueno, tenemos este pedazo de camino Ok, algo Qué vista tan impresionante Estamos flotando sobre las nubes Mario, literalmente Si está bien aquí Que hasta podría llegar a olvidar una serpentina verde Jo, ya me ha acordado ahí ahora Uff, loser Eh, qué hace eso aquí en cara de tan aterradora Será parte del paraíso? Porque no me parece que esté renovando ni el cuerpo ni la mente Segundo nos alguien ese tipo de ahí tiene pinta de ser encargado de mantenimiento o algo Carmen Disculpe, señor encargado Mario, se puede saber que haces tú por aquí A veces se me olvide lo famoso que eres Puede ser que conoces a alguien encargado personalmente ¿Encargado? Lo que hay que oír Yo soy bueno, da igual En el fondo no andaba tan desencaminada Como brazo derecho del amo Bowser He tenido que enfrentarme un buen puñado de veces A este enemigo bigotudo Quizás haya oído hablar de mí Mi nombre soy ilustre Kamek Mucho gusto, yo soy Olivia Y de aquí entre Mari y una servidora Estamos intentando salvar el mundo del plan de mi hermano Siento no haber oído nunca su nombre, señor Kamek Pero es admirable que sea usted el encargado favorito de Bowser Espera, no es así En realidad yo para el amo soy un puero Sí, bueno, gracias En fin, debo de informaros de algo importante como el encargado favorito del amo Bowser Tras huir del helicóptero, el amo Bowser Tras huir del helicóptero, el amo Bowser regresó a su castillo Donde ha guardado sus órdenes Pero al llegar allí se vio rodeado por montones de secuaces plegados Y acabó cayendo prisionero de nuevo Yo me oculté heroicamente durante el asalto y luego puse en marcha nuestro plan de emergencia Pero el botón que puse hizo que se apagaran los motores de la nave y en lugar de lo que pretendía No fue culpa mía Al perder el impulso de los motores el castillo deramos el precipito desde el cielo cayendo encima del pleno paraíso Para colmo justo sobre el salón de los banquetes Y sin haber hecho una reserva o una integración ni nada ¿Tienes idea de cuántos clientes tenemos confirmados ya? Yo siento pero tengo que cobrarte recargo Por retraso, por adelanto, por puntualidad y por cancelación ¿Cómo vas a pagar en efectivo con tarjeta con sudor o con lágrimas de los secuaces de Bowser? Mi ignorancia pues te aplico también el recargo por falta de comunicación y hago la cuenta De todos modos, como los secuaces ya se han puesto a trabajar, te perdono los intereses Ya habéis oído lo que ha dicho ese Toad Ahí han quedado los secuaces del amo y su castillo y su vida Ah, con que esa cara aterradora solo forma parte del castillo de Bowser, entiendo Pues tenemos que entrar en la cara para llegar a la Serpentina Verde ¿Tenéis intención de entrar en el castillo de Bowser? En ese caso, quizá pueda ayudaros ¡Venid! Va Kamek con nosotros Espérate Kamek que estamos investigando No tenemos pisa que estamos de relax Por aquí no hay tiempo para distraerse en los jugadores Por aquí no hay tiempo para distraerse en los jugadores Vale, pues no me deja Ahí seguramente hay un trofeo o algo Pero Kamek no me deja ahora mismo Va por final Visto un marcador ahí abajo también Bueno, pues Kamek va a... Me va a llevar al sitio, justo Voy a seguirla Aquí estamos, tú primero Mario Jeje Bueno, si no está Bowser Oh, oh Bien, todo resuelto La puerta está protegida por un indeseable lanzarrayos Pensa que eran imaginaciones mías, jeje Bueno, desde aquí abajo Poco podemos hacer contra ese tipo Si esos rufines plegados no me hubieran confiscado la escoba voladora ¿Cómo podríamos llegar hasta él? Piensa Kamek, piensa Oye ¿Y si es su pequeñeza Bowser? El hijo del amo Bowser No exagere si os digo que nunca me había alegrado tanto de verlo aparecer con su hilo volador Parece que quizá usando su helicóptero podríamos alcanzar esa nube La tijera Wow Se lo ha cargado Ha matado a Bowser Su pequeñeza Que tremenda desgracia y el pobre helicóptero No puedo entender lo que tratáis de decirme su pequeñeza Pero soy totalmente consciente del estado lamentable de que habéis quedado Lo peor es que ahora es que ni él ni su pelicóptero podrán se darnos de ayuda Perdona por interrumpir a Kamek Puede ser que no venga al cuento, pero ¿porque si ya has estado en alguna de las fuentes? Recuerden de lo lindo y quizá a Bowser le venga bien a bañarse de ellas Tienes razón, como no he caído Los amables tortes de la entrada me dieron los folletos que hablaban de la fuente de la purificación Y está justo al lado de la entrada Rápido, llevemos los trozos de supeñeza Bowser La purificación antes de que sea demasiado tarde Y sin mirar No estoy descorrecto, pronto volveremos a rematar vuelo para volver a sembrar el caos Vamos, aunque no es de mi agrado, Bowser Vamos, ahora yo voy a meter el caos de supeñeza Y estoy descorrecto, ya no sé Vamos, vamos a meter el caos de supeñeza Vamos, vamos, vamos a meter el caos de abajo Vamos, 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 vamos a meter el caos de supeñeza maldición no puede ser que estos tipos hayan reservado la fuente para ellos solos disculpadnos os importa si nos metemos en el agua con este chico que viene cortado de pedacitos o deben estar cortados y habéis venido a recomponeros a nosotros no nos corta nadie y uno de los malos humos aunque lo cierto es que habiéramos cortado en un momento de relax vamos a por ellos no activa los medallones es que no se si se agota bajas para el agendario bueno no me queda ninguno eso es ojo ojo poca broma un más tirito Mira bien Es el primer día que me lo han dejado, no es lo que he estado ahí y me voy a meter el agua. Antes de su niñaza, tenéis que empaparos bien de estas aguas. ¿Y bien? ¿Hace efecto? Bravo, vuelvo a estar de una pieza gracias a la fuente de purificación. Disculpame, esta vez no fui yo el que estrelló el castillo. Solo voy a intentar rescatar a mi papi y lo último que recuerdo es que me cortaron a trocitos. ¿Qué haces aquí Mario? ¿Has venido a pelear conmigo? ¿Por qué me tienes dispuesto? Olvida era un nombre de pila y el rapaz pareció retozada tranquila. Le ponía su brazo en acongojado de saber por el castillo que había sido de secuestrado. Es cierto, su niñaza, tenemos entre manos algo más importante que pelearnos con Mario por el nésima vez. Si queréis colaborar para liberar a vuestro padre podéis dejarnos uno, usar vuestro helicóptero. ¿Qué tenemos que liberarnos entonces? Hacemos una hora que no vengo o meto a ningún follón. Venga, démonos prisa. Me parece que este trasto se ha averiado. Vaya, aunque tenéis reyes compuestos parece que no funciona como es debido. Apenas puede volar y estáis arrugados y llenos de mugre. ¿Qué diría vuestro padre si os viera con estas pintas? Oídme chicos, tenemos problemas de arrugas y suciedad. Aprovechemos para decirle adiós a base del baño termal. Y si de paso llegamos a la tarjeta podemos conseguir ese preciado premio. Me acabo de tener una idea. En el escolariso hay más fuentes como esta. Y cada una tiene distintas propiedades restauradoras. Está claro, tenemos que visitarlas todos. Vamos a su pequeñeza. Enrollados y subidos a mi espalda. ¿Nosotros dos os venís también? Debemos encontrar fuentes termales para quitar todas esas arrugas y suciedad de su pequeñeza. Vamos. Vamos a por los sellos. De todas las fuentes. Ya si me vamos a dejar por aquí, ¿no? Eh, ahora si. Ojo. Vamos a ver. Trofeo... Subido a la tierra... Ojo que me vienen a por mí. Vuelta. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Oh! ¡Ole! ¡No, me he equivocado! ¡Qué corte que me viene así! Si cuando veis un bebé os llevaba siempre en brazos. No he puesto a barrer a hierba ni Bowser, no he asesinado a tareas tan humillantes. Fuente, un juagapiés, un sobrateo para nuestros clientes. Ah, por aquí abajo. Fuente de santuría ideal contra todo tipo de arrugas. Ajá, hay un bloque aquí. Y las maravillas. No puedo subir. No puedo subir. Todo ocupado a largo. A mí no me parece que la fuente está tan abarrotada. Además somos como de papel. Caemos en cualquier sitio. Mario. ¿No podemos colocarnos en alguna esquina, Mario? Se ve en medio. ¡Wow! Otro bomba. No son las radiantes. Pero sencilla no sería bien ya. O sea sencilla no sería bien ya, eh. Pero bueno. No son las radiantes. Vamos tranquilos. Esas. Otra oleada. Hacemos el hielo, ¿no? Ningún daño he sufrido. Hacemos ese plus. Hacemos. Hacemos. Vamos allá, se acabó el andar. Play ha robado lo de una pasa. ¿Qué tal su pequeñeza? No. Estoy desarrubado de motivado a tope. No necesito estar tan firme como si una lámina de cartón es la mejor que le da. Pues ya quita feliz con mis arruguitas, oye. Muy bien. Ya solo nos falta quitarle los play, las manchas y su pequeñeza. Mientras no estéis recuperados por completo, sería muy arriesgado plantar cara al patón de la nube. Por cierto. Que no se os olvide si hayas la tarjeta, eh. Pues venga, acabemos cuanto antes con los baños, que ya tengo ganas de pelear con alguien. Vale. Vamos, Kame. A ver si el docello... Vamos allá. Oh, ah, vale. Está limpia la caja por dentro, aunque supongo que ya no hace falta que exiga, gracias. Otro trofeo. Fibra de agua. Vamos. Vamos, grabamos. Y vamos a por la otra fuente. No sé. Oye, Mario. Pues al desparais no estar obligado a trabajar para saldar nuestra deuda. ¿Crees que podías colaborar? ¿Te ofré comunicar un artículo excepcional? No. Vaya chasco. Oye, pensaba que te gustaba coleccionar este tipo de cosas. Es una oferta de muy tiempo ilimitado. En fin, ¿qué trajo? Pues sí que no es lo mío. Pues recortes de 25 kilos. Pero me aburre y según lo que estaba poniendo, me contrato. No estoy obligado a hacerlo. Vale, si me estoy ahorrando. Hombre, yo mismo ya me parece caro. Oh. Está ardiendo esto. No, con lo que me había costado colocarlo tan bien. Oh, pobrete. No, con lo que me había costado colocarlo tan bien. Oh, pobrete. No, con lo que me había costado colocarlo tan bien. No, pobrete. Sí. Ok. Vamos a por ahí. Maybe otra. No, 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 no. Muy bien Kamik Voy a poner esta tubería Amigo, ahora salió la agua fría Vamos a salir ardiendo ... ¿Que tal va su pequeñezo? Cada vez estamos claros No sé ahora, ni un surco ni un pleque si no lo veo no lo creo. Tienen dudas, pero esa fuente también ha logrado un milagro. Bueno, aquí solo falta eliminar las manchas de sus pequeñezas. Está teniendo un poco más de paciencia, ya que es que estamos con un nuevo. Estoy cansado de tanto baño. Mi papi no se baña nunca y siempre está como una rosa. Venga, vamos a darnos prisa a la rápida siguiente fuente que cada vez que me aguanto, menos las ganas de bronca. Vale, ¿qué le pasa a Olivia? Uy, se ha ahogado. Tienes que sacar a la fuente inmediatamente. Está perdiendo sus pliegues. Si no actuamos rápido se quedará lisa para siempre. Ya me encargo. Tengo práctica doblando la colada del amo abuser. ¿Será que la veo? Así me recuerda a una de las camisas de mi papi recién planchada. ¿Estás bien así? La verdad es que no recuerdo de todo como era antes. Gracias, Kamek. Me he relajado tanto que casi me quedo completamente plana. Aunque ahora con mis pliegues renovados me siento super genial y lista para la siguiente fuente. Mil gracias por volverme a doblar, Kamek. Vale, todo es que exagero. No estoy acostumbrado a recibir halagos por mi trabajo. Ahí el sello. Fuente de la dicha. Le compramos a este lo que tiene. La fuente de la fuente enjuaga pies. Ya no espera que aceptar la compra sin saber siquiera de qué habla la escena. El 2. Purificación. Fuente de la dicha. Fuente de santuario. Ahora tenemos que ir al 7. Pero para el 7 hay algo ahí pendiente. Frente de la espesura. ¿Qué has decidido a re con lo gusto que estaría yo en...? Ah, oye, ¿te interesa comprar algo por los 3.000 monedas? Bueno, ¿estás vendiendo cosas a la aporte de 1.000 monedas? Torre oceánica. Me voy a quedar sin dinero. ¡Qué grande eres! No te imaginas cómo me cambia hasta la vida. Fuente de la espesura. Vale, se mueve solo. La última fuente. Ahí no sé qué hay. Vamos. Fíjate en el tamaño de ese árbol y tiene un aire de lo más inusual. ¿A qué especie pertenecerá? Es más, ¿crees que la fuente de la espesura estará ahí? Sería genial. El puente está destruido. Es que no vamos a encontrar ni un puente que se mantenga entero. Creo que debemos excederá el puente enorme del árbol. Pero si no podemos cruzar hasta él. Nuevo edificio. Si intuye que hay un camino ahí, igual es una ruta alternativa para llegar al otro lado. No. Vamos. ¡Qué vegetación tan tropical y frondosa! En la cabina hay un lugar que se llama Vesparaiso, ¿no? Porque aquí todo el lujo y se merece cualquier. Por eso cada vez que estoy más convencido de que esta ruta nos llevará a otro lado de ese puente. Vaya, parece que hay el siguiente de los caminos. Sí, va a coger el de la derecha. Seguro que es por aquí este lado. Me lo dicen en la nutrición origámica. Uy, que en serio? Pues yo creo que tenemos que ir por aquí. Es intuición, pero que ya me... Que me contará por algo, digo ya. ¿Tú qué opinas? Derecha. Creo que es el mismo, María. Sí. La vas a hacer que se la sepa. A ver. Me preocupa si estás de acuerdo con él. Igual tenéis razón los dos. ¿He seguido eso? He seguido solo mi imaginación. Si llegamos... ¡Ey! Me cachis, parece que al final este no era el camino correcto. Mi intuición origámica me quedaría en andar un poco despistado hoy. Pues nada. Te has equivocado. Me van a saltar estos. Te has equivocado, Olivia. Son oleadas, ¿eh? Eh... Vamos a quedarse. Los pinches. Los pinches. Los pinches. Y se va a ti, Kamek. Muy bien. Mira la baleada. No, no. No quiero nada. No, no. No quiero nada. No. De nuevo. Muy bien. Vamos con Fetty. Hay una cosa. Activarlo. Vamos por otro lado, habrá que averiguarlo. Vamos por aquí podemos. Venga, voy a decir un camino. Es derecha. No juego bien otra vez. A ver si son ruidos empiezas a confiar. Voy a extrañizarte, pero yo tampoco estoy tranquilo. Podría ser algo terrible. ¡Ojo! Vamos enemigos. Todas las parejas, ¿no? Todas las parejas, ¿no? Vale. No. No. Vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a ver. mira que buena pinta tengo ahí, arrugas ni dobleces ni suciedad no he visto que era fallo si esta vale de aquí que de aquí de aquí de aquí del tiro de aquí con la aventura hostia es que el negro se me confunde siempre además con el fondo del suelo que tenemos en esta pantalla por aquí no quiere que vayamos tenemos que ir por el norte si, si Jami, ¿te puedes mover? gracias botas de hierro legendarias ay ah, no le da martillas no le da 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 quedan esos dos Remake y este nos quedan quedados estos dos no le da 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 hay un re brillante saber que tal bien bien No, 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 no. aquí hay que hacer algo ah, tío no sé que son las radiantes joder vale, tío me está afectando muchísimo a la calor ¿me hago con ellas? creo que a Mexi guau me siento gente no sé no sé no 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 es no 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 ¡Vamos! 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 ¡No muestran todos! ¡Uy! ¡Viene la otra! ¡Ha saltado! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uff, qué malo. Gracias. Es suficiente. Vale. Ven, Kamek. Ojo a estos tres. Vamos. 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 ¿Quedan todavía? Ven, ven. Ahí está. Usar las manos. Vamos. 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 Estamos alejados. Vamos. 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 Bueno. Lo voy a dejar aquí en esta parte. En el siguiente capítulo avanzaremos un poquito más. Y... Espero... Ayudar a ese Gowsearchy para entrar en el castillo de Gowseentially. Espero que os haya gustado este vídeo veran os van a dejar un like y suscribirse al mismo punto. en el próximo. Hasta pronto.